buenos días chicos no puedo hablar muy alto porque tengo a la familia dormida ya veis que son menos de las 6 de la mañana y hoy tenemos la marcha desafíos del guadarrama estoy aquí tomándome el desayuno voy a vestirme y vamos a poner rumbo a colmenar que es desde donde sale la carrera y allí he quedado con mi colega chema que es con el que voy a participar y nada vamos a ver qué tal se nos da bueno ya estamos en colmenar por aquí está chemita que va a ser mi compañero de fatigas al loro el mayor diseñado por agatha ruy de la prada como estamos en invierno pues o sea es que no el cuello yo nunca había visto un mayor así debe ser que lo han hecho con los restos que tenía santini por ahí en el almacén porque si no yo no me explico con la ropa tan buena que hay hoy en día incluso de china que tengamos unos mayos que quedan súper ajustados de hecho es el que más ajustado me queda de todos los que tengo yo y sin embargo pues por aquí pues eso tenemos un cuello vuelto y un diseño que dicen que para gusto los colores pero chema que tal como ves el es lo que hay es obligatorio llevar el mayor de este que me imagino que para distinguirnos obviamente y bueno a ver chema cuál es la estrategia que tenemos para la salida a ver pues no calentarnos mucho y poquito a poco ir con el grupo y a ver qué va pasando durante la carrera vale 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 ojo a estas palabras porque me veo salida cerro de san pedro 350 vatios para no perder el grupo acordaros de esto vamos a coger sitio en la parrilla de salida bueno ya hemos dejado la bicicleta colocada en el cajón en pis de los nervios y nada vamos a prepararnos que ya van a dar la salida y nada a ver si va todo bien sobre todo que me respete la espalda y que no tenga ningún problema en las piernas que es lo que estoy acusando los últimos días no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a subir como pasavetes! Por encima de 270 vatios. Veremos luego lo que pasa. ¡Suscríbete! Bueno, me he quedado aquí un poco de tierra de nadie, no sé si voy a poder coger el grupo de cabeza, me gustaría ir con mi compañero, pero creo que si sigo ese ritmo voy a palmar, así que a ver si consigo lanzar la bajada y si no, pues oye, a mi ritmo y a correr. ¡Suscríbete! 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 Nos hemos juntado aquí un grupo de unos 30, intentando no perder el grupo para ahorrar todo lo que se pueda, aunque estamos rodando a un ritmo bastante fuerte. Ya van 55 kilómetros, vamos a llegar ahora a Guadaliz y ahí ya se hará lo que se pueda hasta coronar por fuera. ¡Vámonos! Hemos dejado a Guadaliz, empieza la subida a Miraflores, estos 6 o 7 kilómetros, que la verdad es que son bastante pestosos, a ver si conseguimos aguantar el grupo y luego yo creo que ya en Morguera cada uno va a tirar a su ritmo, tampoco hay que quemar balas. Así que vamos tranquilitos, bien, ya llevamos 60 kilómetros, la mitad, digo la mitad, casi la mitad de la ruta. Al loro lo que acaba de pasar, porque hemos llegado aquí en tierra de nadie, entre Guadaliz y Miraflores y aquí está cabeza de carrera. Bueno, y aquí viene la de Dios es Cristo, o sea, había tantas separaciones entre los primeros y los últimos, que han decidido... ¡Vamos, vamos! Bueno, pues empieza la subida a Miraflores, y creo que aquí no hay que hacer el tonto, yo particularmente casi prefiero dejarme caer y subir a mi ritmo, porque esto me lo bajo muy bien, de kilómetros 5 y 4 está ahí el campo magnético, y aunque sé que puedo subir más deprisa, es que no merece la pena quemar ninguna bala aquí, o por lo menos eso es lo que creo. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ya está hecho! ¡Ay señor! Bueno, ya se ve ahí el final de Morcuera, voy aquí con un Fojower. Sergio, estamos subiendo muy bien, a placer diría yo. Por fuera, aún así la media 28.6, 28.7, y subiendo, vamos, al Trantran. Ahí arriba está el avituallamiento, así que a coger agüita, y que no nos llueva, ojo, que daban lluvia, poca pero daban lluvia, y siempre se complica un poco la bajada. Este compañero aquí. ¡Oh! Ha sobrado. Ahí está, mira, es como ha gritado. Ahí está la ambulancia, por si... Por si hay que pedir ayuda. Que yo no lo descanso hoy. ¡Vamos muy bien, vamos muy bien! ¡Venga! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al canal! Bueno, está empezando a llover, ojito ahora, porque la bajada se puede poner peligrosa. Hemos comido un plátano ahí para llano que viene después y a darlo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si otros años habrá sido así, pero me parece una putada, la verdad. Bueno, pues, la parte de Rascafría hasta aquí, hasta Canencia, ha sido impresionante porque llevamos todo el pelotón juntos... ¡Joder! ¡Cómo mola la sensación de ir rodando ahí! ¡Vamos a 50! O sea, es que... ¡espectacular! Ahora ya empieza aquí Canencia, dicen que ya no nos van a parar más. Veremos a ver. Yo voy a regular que siempre queda San Pedro al final para quemar las últimas balas. Así que... ¡me tanquís! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Hasta que ya está aquí! ¡Vamos! ¡Violetra! ¡Hasta que ya está en género! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y bien! ¡Hasta que ya está en género! ¡Vamos! ¡Hasta que ya está! a disfrutar el paisaje hemos tenido suerte porque aunque haya llovido un poco en morgura aquí no está viviendo y lo bueno es que no hace calor porque mira la semana pasada por aquí y el calor que hacía era horrible sobre todo luego en San Pedro que no hay ni un solo árbol ahí te aplasta si llega ya tu fau así que a disfrutar el tiempo no está resfutando bueno pues kilómetro 4 y si antes lo digo antes se pone a llover madre mía que gafes hoy vamos controlando las fuerzas y muy bien tengo alguna molestia en la pierna izquierda en el abductor llevo ya dos semanas jodidete pero vamos controlando el esfuerzo y con eso yo creo que vamos a poder terminar sin problemas Asturias patria querida Asturias de mis amores faltan por aquí los bikineros no 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 Bueno, ya hemos coronado, aquí un poquito, o lo que sea esto, y ahora la bajada, cuidadito porque está muy peligrosa, está lloviendo, así que, venga, a darle caña. ¡Suscríbete al canal! 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 rodando a 60 km por hora es impresionante es que es una pasada es una pasada me gusta mucho el mountain bike pero es verdad que lo de ir en un grupo tan grande y poder ir tan deprisa me ha alucinado porque vas a 60 km y prácticamente no vas a gastar energía bueno chicos pues nada esto es todo eso ha sido la marcha del desafío de los puertos de guadarrama por el dorsal los 155 kilómetros 2.900 metros ya sabéis 30 con 4 y media muy muy contento la hice la semana pasada y salieron 28 así que imaginaros yo aquí patrocinado por el ayuntamiento de burgos o por burgos yo que sé vayas trozajos de morcilla que nos han puesto y ojo a eso un mollete para aquí con un huevo frito un poquito de queso burgos y y